La propuesta de letras tiene dos opciones, o estudias profesorado y o estudias licenciatura en letras. Uno está más orientado hacia la parte de la docencia y otro hacia el área de la investigación. Investigar sobre literatura supone, antes que nada, saber qué se sabe. ¿Por qué digo esto? Porque investigar es avanzar sobre aquello que no se sabe. Entonces, investigar en literatura supone, primero, reconstruir qué es lo que se sabe sobre la literatura hoy, para después poder armar un proyecto que varía según las dimensiones de la carrera y poder hacer un avance sobre eso que no se sabe en el campo. La extensión es una actividad en la que se vincula el conocimiento que se genera con la sociedad. Entonces, lo que se busca a través de la extensión es impactar en el medio, cambiar la realidad. En la carrera de letras, que es una carrera amplia en el sentido de que involucra muchas áreas, involucra las áreas de lingüística, de literatura y de semiótica, la intervención que se pueda hacer en la realidad va a depender básicamente del tipo de actividad que uno realiza, del área en la que trabaja. En la carrera del profesorado en letras no van a encontrar recetas mágicas de cómo enfrentarse a un grupo de alumnos, cómo dar clases, sino que van a encontrar herramientas, tanto pedagógicas como teóricas, para poder afrontar esta tarea que tanto nos gusta de la mejor manera posible. En general, en términos disciplinares, independientemente después de las ramas que vos elijas, se estudia literatura, teorías sobre la literatura, lingüística, semiótica. Es decir, se aborda el discurso en toda su materialidad significante, digamos, en todos los soportes que puede estar. Bueno, el lenguaje se aborda desde todas esas perspectivas en distintos espacios que hay pautados del plan estudio de la carrera. Básicamente somos estudiosos del discurso, eso es lo que hacemos. Hay un conjunto de instrumentos que nosotros desde nuestro centro de investigación nos encargamos además de divulgar para que el estudiante ya desde el segundo o tercer año de la carrera se empiece a formar en prácticas de investigación. A lo largo del cursado de la carrera estuve participando de varios cursos, congresos y también tuve la posibilidad de formar parte del grupo de tutores para el ingreso, acompañando en el primer año de la carrera a todos aquellos estudiantes que están dando sus primeros pasos. La Universidad Nacional del Litoral cuenta con una serie de proyectos de extensión que se presentan desde las facultades. Uno trabaja de manera mancomunada con alguna institución, organización o fundación del medio, de la sociedad y mancomunadamente buscan cambiar la realidad, mejorar algún factor o alguna dimensión que esté relacionada con alguna problemática. En ese marco, los alumnos avanzados de la carrera de letras pueden formar parte de los proyectos de extensión y actuar conjuntamente con el equipo extensionista y con el equipo de la fundación o de la organización contraparte en diferentes tipos de actividades. La investigación en literatura puede tener muchísimas ramas. Se puede estudiar, por ejemplo, literatura argentina, literatura latinoamericana, española, extranjera, historia de la enseñanza de la literatura, teoría literaria, es decir, las diferentes maneras en que se pensó cómo estudiar la literatura desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde la antropología. O sea que las ramas y las posibilidades son infinitas y están abiertas siempre a la creatividad del investigador. El paso por la carrera fue muy interesante, el vínculo que se arma con los profesores y entre los compañeros, es decir, se mantiene la misma lógica del ingreso durante toda la carrera. El acompañamiento que uno tiene durante toda la carrera es completamente distinto de las lógicas que uno puede ver en otro tipo de carreras. Formamos parte de un proyecto de extensión en el que se trabaja con una escuela primaria que tiene como particularidad el hecho de que alberga en su mayoría alumnos descendientes de la comunidad de la etnia aborigen mocoví. Solamente puede realizarse extensión en la medida en que uno tenga un trayecto de investigación previo. Entonces, desde esa concepción, nosotros trabajamos en un proyecto de investigación en el que buscamos de escribir la lengua mocoví. Entonces, teniendo como mochila, como colchón esa investigación y ese conocimiento, avanzamos en la intervención del medio. Buscamos trabajar conjuntamente con la escuela para propiciar las mejores alternativas que le ayuden al docente de lengua mocoví a trabajar con sus alumnos. Como ejemplo de una actividad de investigación, yo en este momento estoy estudiando cómo se enseñó literatura argentina, que es la literatura que más me apasiona, y teoría literaria, es decir, cómo se ha estudiado la literatura, en la Universidad Argentina Pública de la postdictadura, es decir, apenas comienza el periodo democrático. Hoy en día, mi mayor orgullo es poder estar haciendo lo que más me gusta, para lo que tanto me preparé. Es algo que te reconforta día a día salir de tu casa a trabajar y hacerlo sin pesar, porque es lo que elegiste y es lo que siempre quisiste hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!